Baloncesto Sevilla Fue decisivo en el segundo cuarto, donde notó 12 de sus 24 puntos con triples como este. El Genovic cambiaba el signo del partido, pero Iberostar Tenerife encontraba en Blagota Sekulic su arma para mantenerse en el mismo. Al descanso 46-35 para un baloncesto Sevilla que controló en el tercer cuarto, gracias a los puntos de la Dante Henton. Los de Casimiro se fueron al último periodo con 13 puntos de ventaja. Ambos equipos sabían que la victoria estaba en la defensa, gorrazo de Nico Ricciotti. Pero los locales no se quedaban atrás y respondían con la misma moneda, taponazo de Balvin. Se avecinaba un final de infarto en el municipal de San Pablo y Blagota Sekulic clavaba este triple para colocar a su equipo tan solo un punto a falta de un minuto. Pero Milgenovic no estaba dispuesto a perder y apareció en el momento más caliente para notar este pedazo de 2 más 1. Los sevillanos encarrilaban el triunfo, pero Iberostar Tenerife tuvo triple para forzar la prórroga. Esta vez el triple de Rodrigo San Miguel no acabó dentro y la victoria se quedó en San Pablo.